Con el objetivo de identificarlos, fue difundido el rostro de uno de los delincuentes que asaltaron y asesinaron a un automovilista, la tarde del viernes, cuando circulaba a bordo de su camioneta de carga sobre el distribuidor Vial San Antonio y el anillo periférico. En las imágenes se observa al sujeto, quien vestía jeans y sudadera o suite claro, con el arma de fuego en la mano y apuntando hacia la víctima, un hombre de aproximadamente 40 años de edad. Asimismo, proporcionaron un vídeo de menos de 3 segundos de duración, en el que se percibe cuando el asaltante dispara contra el conductor.